Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, y la recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorifica, glorifica al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos Señor, amén. Y amén, todo bien, amén Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día miércoles 31 de mayo de 2023, amén. Hoy cumplimos los 31 días que le prometimos a Dios de ayunos, amén. Y muchísimos hermanos, sobre todo miembros, miembras, la mayoría ha hecho estos ayunos. Y también lo han hecho personas que no son miembros, y gracias a Dios por eso, amén. Porque no solamente es para miembros, la palabra de Dios es para todos, amén. Todo el que cree en el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, amén. Glor a Señor. Vamos a orar un momentito, glor a Señor. Pero antes de hacer una oración, vamos a orar por dos personas acá. Glor a Señor. Por Ruperto Sandoval, Santisteban. Ha quedado fuera de comunión hasta hablar con él. ¿Estará aquí o no? Levante la mano Ruperto Sandoval, Santisteban, Santisteban. Después va a ir a Juan Fanny para hablar. Porque se ha ido a conversar con Dios hoy. Ha conversado con Jehová y Jehová lo ha mandado a la tierra, dice. Y ha hecho por ahí unos folletos, una especie de escrito. Y da su testimonio ahí, posiblemente está vendiendo eso. Posiblemente está vendiendo, porque no creo que lo que él ha tenido experiencia, lo haya escrito a máquina y lo ha mandado a anillar. No creo que saque uno nada más, que a mí me vea. Y puede estar haciendo negocio. ¿Cómo se le ha descubierto? Porque la Biblia dice que todo va a salir a la luz. Y esa persona ni cuenta se da. Que ya Dios lo sacó a la luz. Se llama Ruperto Sandoval, Santisteban. Amén. No se junte con esa persona ni coma, dice Pablo. Otro, por violador, ha violado a la sobrina de su esposo. Y es colaborador, según dice, cuando venía a denunciarlo acá. Es colaborador. Y se llama Jan Santamaría Namuchi. Ellos tienen que venir a hablar con el pastor. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy día ven ellos la amarela de la violada y la violada, que también es miembro. El otro también es miembro. Eso no se admite en la iglesia pendejota la cosecha, ni en la iglesia de Dios. Amén. Ahora, Señor. Entonces, esas dos personas quedan fuera de comunión hasta hablar con el pastor. Ya cuando va con el pastor, ya le comunicaré qué es lo que ha pasado. Amén. Ahora, Señor, que ambiven. Vamos a hacer una oración. Vamos a, gracias a Dios, por los 31 días de ayunos hasta las 6 de la tarde. Ya se acabó. Acostumbramos a ayunar ya. Aleluya. ¿Quién vive? Algunos se van a terminar tristes porque quieren seguir ayunando. Si usted quiere seguir ayunando, puede seguir ayunando, pero corte los 31 días. Y ahí puede usted hacer otra campaña de ayuno, si es que usted quiere, pero ya por otro motivo. ¿Ya? O de repente puede ser por el mismo motivo, pero ya los 31 días usted ya da gracias a Dios y los entrega. Y Dios va a hacer algo por esos 32 días que ayudan. Mayormente estamos ayunando por nuestra salvación. Uno. Por la salvación de mucha gente que es de Dios, pero todavía no viene. Dos. Y para que el Señor nos dé poder para hoyar serpientes y escorpiones, toda fuerza del enemigo. Y nada nos dañará, dice el Señor. Para que nos ayude en la batalla, pues si nosotros estamos en batalla. En batalla con huestes de maldad en las regiones celestiales. Y ese huelto de maldad es lo que atacan al pueblo de Dios. El colaborador de la iglesia. No de otra iglesia. La iglesia aprende a gustar la cosecha. Aquí no tenemos ese tipo de colaborador. No lo admitimos. Amén. Y el otro que se ha ido a conversar con Jehová. Aleluya. Y le ha dicho Jehová que su nombre está bien escrito en el libro de la vida. La Biblia dice, alávate el extraño y no tu propia boca. No es testimonio de ti mismo, no es testimonio de ti mismo. Amén. Aleluya. ¿Qué tal siervo de Dios se ha ido al trono celestial? Jehová conversando. Jehová conversando. Y Jehová le ha dicho que su nombre está escrito para siempre en el libro de la vida. Ya su nombre. Dios no da ese tipo de testimonio. Nosotros que aceptamos a Cristo, nuestro nombre está escrito en la vida. Y a cada uno le está diciendo, tu nombre está escrito. Cuando peca, lo borra. Y cuando usted se arrepiente, Dios lo vuelve a notar en el libro de la vida. ¿Quién me ven? Así de sencillo. Pues no está cada uno a decirle, tu nombre está escrito. Usted le puede pedir, le puede orar. Él le puede enseñar cómo está su ropa. Por una visión o por un sueño. Pero que usted se vaya al cielo y que converse con Jehová. Y que vino del cielo y que no sé qué. Y que es el escogido de Dios. ¡Qué maravilloso! Oiga, aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. El diablo, oiga, es diablo. El diablo es diablo. El diablo se disfraza como ángel de luz para engañar a los incautos. Este Ruperto Sandoval, Santistevo. ¿Estás acá, Ruperto, o no? Levanta la mano si estás. La vez pasada hablé de un abogado, si estaba acá, gracias a Dios. Pero yo no mencioné su nombre. Pero después, cuando me bajé, vino. Que quería hablar conmigo, que él no era. Se decía, yo no he hablado su nombre. Al decirme que no es él, ya, pues. ¿Qué más? Aleluya. Yo no soy abogado, pero tonto no soy, pues ya casi. Conversamos bonito y sí reconoció que se había pasado de boca, pues. Y ya, entonces ya quedamos ya como amigos. Y después que se fue, me dice, pastor, le quiero confesar algo. Nunca jamás, desde que he nacido mis padres, o donde he estado yo en el cuartel del ejército, pues, decía no sé qué. Me han dado una paliza como usted me la dio. Aleluya. ¿Quién vive? Reconoció. Y le doy gracias, pastor. Gracias por eso. Y ya. La Biblia dice, reprende al justo y te amará. Y te va a decir gracias. Y reprende al necio y te aborrecerá. Ya su nombre. Amén. Y en Salmos 41 dice, que me exhorte el justo, para mí es un bálsamo. Aleluya. Para mí es un bálsamo cuando el justo me exhorta. Vamos ahora, levanta tu mano para Dios. Cierra tus ojos. Y vamos también a darles gracias por los 31 días de ayuno. Y este día domingo es la cena del Señor. Aleluya. Que me ven. Levanta tu mano. Cierra tus ojos.